Si empezaría de nuevo a tocar la guitarra, ¿qué tres cosas importantísimas haría? ¡Vamos a verlo! ¡Muy buenas, Peña! ¿Cómo estáis? Aquí Hitorio Paz en un nuevo vídeo aquí para todos vosotros. Sí, señor, ¿qué tal el cuerpo, la vida y la mente? Espero que estés bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un poquito de retrospectiva y te voy a enseñar tres cosas que, si ahora me volvería a poner otra vez a tocar la guitarra con todo lo que sé, me centraría en estas tres cosas importantísimo. ¿Por qué? Porque al final el tema del aprendizaje con la guitarra tiene que ser algo que sea motivante, que sea divertido y que te lo pases bien. Y con estas tres cosas estoy seguro que vas a pasártelo bien, vas a disfrutar y vas a aprender a tocar la guitarra de una forma rápida y óptima. No me enrollo más, vamos con el primer punto y quédate hasta el final del vídeo porque el último es el más potente que engloba a los otros dos. ¡Vamos a darle caña! Bueno, el primer punto importantísimo que haría si yo volvería otra vez a empezar a tocar la guitarra sería en tener una programación a medida. ¿Qué quiere decir esto? A fin de cuentas, mogollón de personas, te pones a aprender a tocar la guitarra, empiezas a enredar por internet, te buscas a un profesor, haces un curso, lo que sea, y no deja de ser todo bastante generalista. ¿Vale? Y esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque si a ti, por ejemplo, te gusta el punk, es muy difícil que tengas una programación que tengas a medida. Aunque nosotros en la guitarra para guitarra la tenemos, ¿no? Pero yo lo que quiero que veas es que cuando yo era crío y me puse a aprender a tocar la guitarra, yo empecé a recibir muchas clases, mucha formación de cosas que no me interesaban prácticamente nada. Canciones de los secretos, canciones de los Ronaldos, de Maná, de todas estas historias, de guitarra clásica y todo eso. Y yo decía, bueno, es interesante, me lo paso más o menos bien, pero lo estoy tocando por tocar. Yo lo que quería era los Iron Maiden, ACC, Metallica, ¿no? Todo este rollo, ¿no? Cuando era un crío tenía el pelo por aquí, ¿no? Y claro, y el tema es ese, ¿no? Que a mí lo que me motivaba en aquel entonces era eso y no estas otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que tienes poca fuerza de voluntad o pasan alguna serie de vicisitudes ahí en tu vida que cambian tus horarios o lo que sea, va y dejas de tocar o tocas menos y entonces pierdes la motivación. Entonces, yo sin duda, si volvería a empezar ahora, me centraría en lo que es el tema de la que son las programaciones a medida al estilo que te gusta a tu nivel y todo eso. Nosotros, por ejemplo, en Interpas Guitar tenemos tres niveles, ¿no? El nivel uno, que está centrado en lo que es la guitarra acústica para que aprendas a cantar, a tocar con repertorio y todas estas cosas. El nivel dos, centrado en el rock, tío. En el rock, en improvisar, en aprender armonía, ¿no? Y centrado en guitarra eléctrica. Y el nivel tres, que está más centrado en lo que es la guitarra shred, ¿no? Y luego además tenemos todo lo que es el tema de cursos específicos, ¿no? Oye, que quiero aprender thrash metal, tienes tu curso. Que quiero aprender metal melódico, que quiero aprender rock urbano, los tienes, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Esa serie de programación te va a motivar muchísimo para que tú, lo primero, cuando empieces a tocar, tengas un itinerario y puedas ir bien a lo que quieres tocar, ¿entiendes? Y esto, por ejemplo, yo lo he sufrido mucho y muchos alumnos que me habían rebotado de otras academias y así, pues al final se dan cuenta de que quieren aprender una cosa, no quieren aprender jazz o blues o rock o lo que sea, ¿no? Quieren aprender esa cosa determinada. Entonces, ¿qué pasa? Que al final necesitas tener un itinerario para ir preciso a eso. Y eso a mí me hizo perder muchísimo tiempo cuando yo era chaval. Yo pues empecé a tocar la guitarra pues con 14 años o algo así y claro, hasta los 18 que no me metía en un grupo y empecé a cambiar así un poquito el tema, yo estuve pues dando tumbos, perdiendo un poquito tiempo. Bueno, a los 17, que no teníamos coche, me acuerdo. Y entonces este sería el primer punto importantísimo si volviera a aprender ahora desde cero. Vamos con el punto número 2. Échate un like por esta parte y suscríbete a Hitorio Paz Guitar. Y recuerda, quédate hasta el final del vídeo porque el último es el que te va a petar la cabeza, ¿vale? Muy bien, en el punto número 2 algo súper importante que es que te rodees de gente que tenga el mismo interés que tú, que tenga la misma afición. ¿Y por qué? Porque esto te va a dar a las... y te va a empezar a motivar a seguir tocando. Puedes echarte un grupo de música, puedes ir a conciertos de la música que te gusta. Puedes, yo qué sé, nosotros tenemos la comunidad rompecuerdas, ¿no? Que hacemos, pues eso, quedadas todos los años, nos juntamos, nos lo pasamos bien, hacemos conciertos y a fin de cuentas, pues tenemos como un núcleo en el cual, pues, se habla el mismo idioma. Y esto, a mí personalmente, hasta que no empecé con los grupos y todas estas cosas, a mí no me... Sí, tocaba la guitarra en casa, me lo pasaba bien, hacía alguna cosilla y tal, de las que me gustaban, de las que me mandaba el profesor, pues no. Y entonces, ¿qué pasa? Pues al final, hasta que no empecé a tener un grupo de gente que le gustaba lo mismo que yo, ¿no? Que era el heavy, pelo largo y tal, y tocar con la guitarra, tener el local de ensayo, echar cervezas y pasártelo bien, yo no, no, digamos que no es, no exploté, no avancé muchísimo como músico. Y entonces, el tema es ese, que tener un grupo o tener una comunidad, como nosotros tenemos, o yo qué sé, o tener un grupo de WhatsApp donde hablas con la gente, o vas a conciertos y todas estas cosas, si no lo tienes, vas a estar un poco solo, y si estás solo, la fuerza de voluntad baja. Entonces, claro, tener este tipo de cosas, yo sería lo primero que me buscaría. Pues yo qué sé, si llevo dos meses tocando la guitarra, empezaría a buscar grupos como Locos, a juntarme con otra persona para tocar. Yo, por ejemplo, en las mentorías que tengo aquí, en la Academia Rompecuerdas, en la presencial, en Pamplona, suelo juntar a muchos guitarristas que vienen, no a la Academia, oye, mira, a este le gusta mucho el rock y a este tiene un grupo que no sé qué tal, y los junto, y se lo pasan genial, tío. Entonces, la motivación sube. Y es por ello que este segundo punto es muy importante para que tú, cuando te pongas a tocar la guitarra, quiero que tengas este fin en mente, porque a fin de cuentas, te va a ayudar muchísimo a tener más motivación, a aprender más rápido, porque, joder, ahí tienes la inteligencia colectiva y todas estas cosas, y te va a ayudar muchísimo a mejorar como guitarrista. Y ahora sí, vamos con el punto número 3 y crucial, que yo hasta que no me di cuenta, que fue hace bien poco, hace unos 10 años o así, créeme, que hice mucho el indio con la guitarra, mucho, mucho, mucho. Vamos a verlo. Bueno, y este tercer punto es importantísimo y es el tema de no perder tiempo. Sí, señor, yo esto lo he hecho muchísimo y he perdido muchísimo tiempo con la guitarra, pero no te puedes hacer a la idea, muchísimo. Y cuando digo no perder el tiempo, ahora lo desarrollo, pero quiero que veas y que te des cuenta de muchas cosas. Al fin de cuentas estamos todo el día recibiendo inputs, estamos constantemente en el mundo ahora, hoy por hoy, de la hora, de hacer las cosas ya. Y entonces, ¿qué pasa? Tienes acceso a información a absolutamente todo. Puedes ver tutoriales en YouTube, puedes cogerte un curso online, puedes ir no sé qué tal, puedes ver un podcast de información súper chula, y a fin de cuentas siempre estás recibiendo mucha información. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú recibes tanta información, esa información muchas veces no está en el objetivo que tú quieres hacer, que es aprender a tocar heavy metal, por ejemplo, o tener una banda de rock con versiones de rosendo, por ejemplo, me estoy inventando, pero lo que quiero que veas es que al final tú como guitarrista puedes aprender absolutamente tantas cosas que te puedes colapsar, y en la mayoría de todas esas cosas no te van a servir para tu objetivo. Y aunque te pegues toda la vida estudiando, nunca vas a poder aprender todo. Y me explico, yo por ejemplo cuando empecé a tocar la guitarra llevaba un tiempo y tal, y me puse como profesor. ¿Qué pasa? Que a mí me llamaban muchos guitarristas, oye, me gustaría tocar flamenco, tal, y yo, pues venga, aprender flamenco. Me puse a aprender yo a aprender flamenco, ¿no? Oye, que yo quiero jazz, oye, que yo quiero blues, que yo quiero no sé qué, que yo quiero tal, que yo quiero tal, que quiero canciones fáciles, o sea, un montón de cosas que yo, como yo era guitarrista, ya era músico, era profesor de guitarra, pues me di cuenta de que tenía que aprender muchísimo, muchísimo, pero de forma horizontal. Y el problema es que también me puse a aprender cosas, pues tipo, pues de gear, ¿no? Oye, pues qué marcas de guitarra hay, cómo se construyen tal guitarras, estas cuerdas, esta marca de guitarra, este sonido. También me puse a aprender de lo que es grabación, mezcla, todas estas cosas, ¿no? Que a fin de cuentas es una herramienta muy importante, pues para ser un guitarrista, ¿no? Pues para grabarte y todas estas cosas, ¿no? Pero también me puse a aprender el tema de lutería, de ajustar, de maderas, de construir guitarras, de todas estas cosas y empecé a estudiar tantas cosas durante tanto tiempo que no focalicé en lo que realmente me hacía feliz, que era aprender a tocar la guitarra metal, tener mi mejora personal y en definitiva, pues ser un gran guitarrista, pues de metal, por ejemplo, ¿no? Que en tu caso igual puede ser de rock o de jazz, de lo que sea, ¿no? Pero a fin de cuentas aprendí de forma muy horizontal y poco vertical y esto lo que hizo fue que esté siempre como en un constante aprendizaje de cosas nuevas y había un momento en el cual yo era bastante bueno en todo pero no era el mejor en una cosa determinada y hace unos 10 años aproximadamente cogí y dije, se acabó, no voy a dar más clases a niños, no voy a dar más clases de guitarra acústica, no voy a dar más clases de flamenco, solo voy a centrarme en guitarristas que estén enfocados en lo que me gusta a mí, pues por ejemplo, el rock, el heavy, el jazz, el blues, el metal, todo esto, ¿no? El shred y todas estas cosas y voy a convertirme en un gran guitarrista de este tipo, ¿no? Y el cambio fue tan grande para mí, para mi vida y sobre todo para mi relación con la guitarra, ¿no? Que me di cuenta de que empecé otra vez a disfrutar muchísimo a través del instrumento hace unos 10 años y claro, salieron cursos, salieron discos, salieron un montón de cosas que gracias a la focalización en lo que realmente me gustaba al final disfruté muchísimo y sin duda si volvería otra vez a empezar desde cero a tocar la guitarra diría qué es lo que me gustaría aprender ahora y me pondría a aprenderlo solo eso, solo eso, durante 2, 3, 5 años lo que surja de tal manera que a fin de cuentas profundice de forma vertical no de forma horizontal en conocer más cosas sino conocer más de una sola cosa y así es como realmente me puse a disfrutar muchísimo del instrumento le metí más horas me lo pasé mejor y evité la desmotivación no obstante te voy a dejar un vídeo aquí hablando de lo que es cómo motivarse con la guitarra que te va a venir muy bien para entender todas estas cosas entonces resumimos un poquito si tuviera que volver a empezar a tocar la guitarra desde hoy haría 3 cosas la primera el aprendizaje en lo que realmente me gusta un itinerario del estilo en concreto que me gusta de la guitarra que me gusta nada de rodeos nada de coger de aprender los secretos que los tengo cruzados desde aquel entonces los secretos si mi objetivo es el black metal nada de aprender jazz si mi objetivo es dominar yo que sé el hard rock centrarme solo en el hard rock el punto número 2 es rodearme de personas que estén en mi misma sintonía puede ser con un grupo puede ser con con membresías como tenemos nosotros en la comunidad rompecuerdas puede ser con un grupo del bar de tu pueblo que resulta que son todos rockeros y van a los grupos a los conciertos que te gustan y tener esas conversaciones ¿vale? para que tú te lo pases bien con la guitarra y el punto número 3 es que no perdería el tiempo y no perdería el tiempo aprendiendo muchas cosas sino aprendiendo solo lo que me gusta y aprendiendo de forma vertical de tal manera de que me lo paso bien con lo que estoy haciendo y estoy disfrutando y sacando cosas que realmente me van a servir pues para tener mi grupo para tener yo que sé para dar mis clases o para pasármelo bien yo solo en casa ¿vale? entonces estas 3 cosas son las que haría yo no obstante me gustaría que abajo tú en comentarios me pusieras qué es lo que harías tú aquí abajo pues si volverías a empezar desde cero y te dejo en la descripción una masterclass con los 3 errores de los guitarristas autodidactas para que tengas herramientas y puedas dominarlos y mejorar mucho como guitarrista te dejo aquí también lo que es el curso que tenemos de guitarra eléctrica en youtube y cualquier cosa ya sabes Aitor Epas Guitar en Guitarreo del Bueno échate un like y suscríbete nos vemos en el siguiente vídeo ¿en dónde? en Aitor Epas Guitar Guitarreo del Bueno ¡Chao! Aitor Epas Guitar Suscríbete primo chico que gratis no me seas bandolero anda